Rolf, oye, ¿sabías que Arnoldo Chua y el Nene Moreno quieren volver al poder a través de Nacho Peralta? Ah, ¿y eso se puede? Sí, pero si Nacho quiere recuperar la confianza de la gente, va a tener que hacerse el de los oídos sordos con el grupo universidad. Pero no se lo vayas a decir Rolf a nadie.